Mueve el pato, eh, que lo que es, mueve el pato, eh, que lo que es Mientras fumo un puernito, manejo el pichito, y veo al médico volviendo al pochito Se come un quesito, solo maldito, mientras se me mira por el cosito Cumbia 4 a 20 pa' los heavy metalera Cumbia 4 a 20 pa' los heavy metalera Que para de mano, yo llamo a mi hermano, que tiro mano y un poco corto mano Al lado tuyo soy un elegante, arrogante, extravagante, pero nunca torrante Mueve el pato, eh, que lo que es Mueve el pato, eh, que lo que es Envío a tu señor, amigo ¡A Kia! Por favor, amigos Sar écrit,君, tu madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!